Bueno, vamos a seguir reaccionando, debo decir, debo admitir que por el momento la número 5 me encantó, me gustó muchísimo, así que bueno, vamos a avanzar con la canción número 6, así que vamos a ponerla y vamos a escucharla. ¿Qué me pasa? Miro atrás y veo que nada viene, estoy ansioso, estoy temblando y no sé qué me pasa, quiero que esta sensación frene, ya no sé ni lo que a mí me conviene, no hay nada que mi mente serene, ruidos que no sé de dónde proviene, fija que a la larga esto a mí me condenes, miedo repentino pone el mundo al revés, no estoy tranquilo, si se fuma sé que va a volver, me queda poco tiempo y mucho que resolver, pierdo sentido, me presiono y no sé por qué, ya no quiero. Más, 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 no quiero caer. Todos los días me persigue este monstruo No veo el inicio pero conozco el otro Solo veo un camino, parece que no hay otro No avisa y aparece de pronto No avisa y busca el cabo en nosotros Se hace notar que vino el día, queda roto No me puedo controlar, en serio me siento que exploto No me jugué, tengo secuela marcada en el rostro Aparece y no hay nada coherente Me encuentro indefenso cada que me arremete Conozco su poder pero le gana a toda mi mente Me convierto en un cerebro inerte Estoy cayendo y no hay nada que me sujete Aunque quiera no puedo describirte como se siente Me consume este veneno aunque me haga un torniquete El mundo se viene abajo sin razón aparente No existe lugar donde estar en paz Donde si bajar y desconectar siempre caigo más Ya murió la paz, no sé dónde está Estoy escapando, voy corriendo sin energía De portaditas ya tienen los ojos de la CIA Todo ese borrón no queda nada que había Estoy cansado que esta mierda de miseria Ya no quiero ser Ya no quiero ser Ya no quiero ser No quiero sentir, no quiero caer Ya no quiero ser Ya no quiero ser Ya no quiero ser No quiero sentir, no quiero caer Más, 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 no quiero caer Más, 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 no quiero caer Los estímulos lleven y me protegen de esto Algo se rompió en mí y no hay repuestos Viene y me destruye pero siempre soy honesto Estoy pagando con mi vida los prejuicios del resto Existe cura pero con financiamiento Va cobrándome con vida pero de a momento Mucho astigamiento voy fallando en el intento Navegando voy en mares de medicamentos Ya no queda nada, solo pelear cara a cara Me ataca hasta por la espalda, estoy alerta en nada Como una brisa helada golpeándome en el Sahara Yendo a la tierra sagrada pero esta mierda no se acaba Ya ni tiene coordenada, no tiene cita arreglada Va a irrumpir sin previo aviso y todo va en picada Rompe todo desgraciada y se va como si nada Y ahora ya no sé qué hacer, mi mente queda enredada Guau, me gustó mucho también esta me gustó Porque desde la pista me mantuvo ahí todo el tiempo Queriendo bailar, queriendo bailar Y eso me gusta porque me gusta ese tipo de canciones En las que me genere bailar apenas la escucho El estribillo está bueno también El estribillo ya no quiero ser, ya no quiero ser Se me pegó en estos segundos que estoy escuchando la canción Y eso está bueno, que ya el nombre de la canción y el estribillo Pegue o que por lo menos te genere a cantarlo Eso me pasó, así que creo que es un punto más todavía Y me gustó, me gustó Quizás esa de querer bailar es una cierta como De ansiedad, por así decirlo Pero muy buena, me encantó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!